Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a la celebración de la Santa Eucaristía, celebrando hoy la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero nacido en Careluega, Burgos, en el siglo XIII. Fundó la llamada Orden de Predicadores Los Dominicos, cuya influencia se deja sentir durante siglos en la educación de la fe del pueblo de Dios. La historia de la Orden Dominica, desde los días de su fundación, está llena de grandes figuras, teólogos, pastores, catequistas, que con su carisma sirvieron a la Iglesia. Le damos la bienvenida al Padre José Antonio Brito, quien nos visita desde la diócesis de Ciudad Guayana y quien preside la Santa Eucaristía. Hoy quiero cantar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. Padre del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. En esta Santa Misa vamos a tener nuestras intenciones. Pedimos por las intenciones de aquellos que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén. Pedimos por la salud de Pedro Pablo Infante, del niño Dylan Merola Vega, Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, y de todos aquellos que están enfermos en sus casas o en los hospitales. Pedimos por el eterno descanso del presbítero Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Maximiliano Zambrano, Zayda Cárdenas, Walter Alexander Vega, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Miguel Ramírez. Y también quiero aprovechar la oportunidad para dar gracias a Dios por la universalidad de la Iglesia, que nos regala este maravilloso momento de podernos encontrar como hermanos. Con estas intenciones y aquellas que están en nuestro corazón, vamos entonces a reconocer que somos pecadores, imploremos con esperanza la misericordia de Dios y pidamos perdón. Y arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en Santo Domingo de Guzmán otorgaste a tu iglesia un predicador insignia de tu Evangelio y del amor a la Virgen María, concédenos una inquebrantable fidelidad a tu Hijo y una sólida devoción a su Santísima Madre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. decían, ¿Acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tiniebla. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo, Escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué? Pues, ¿se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa. Blanca como la nieve, Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, Perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, Ale, aleluya, 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 aleluya. Ale, aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas lo sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús se fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces, él le dijo, Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca, se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron, los habitantes de aquel lugar pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejaran tocar siquiera al borde de su manto y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, yo sé que algunos están acostumbrados, ¿verdad?, al Padre Yepes, pero que le agradezco que me dé la oportunidad de poder vivir esta Eucaristía con ustedes y compartir también un poco de, como dice él, del fuego que nace por allá, por mi tierra donde nace el sol. Por aquí se oculta, pero por allá nace. Es un gran honor para mí estar acá. Después, todo lo que veo por la pantalla, hoy lo veo de aquí para allá, ¿no? Como el Evangelio. Hoy, hoy el Evangelio nos cuenta esa historia en la que caminando Jesús sobre el agua le da la oportunidad a Pedro de que también pueda él caminar sobre el agua. Porque Pedro con su miedo le dice, Señor, si eres tú, permíteme ir hasta ti. Y Jesús le dice con aquella firmeza con la que nos dice a nosotros siempre, ven. Pero yo me pongo a preguntar, estaba analizando, ¿qué hizo que Pedro dudara? ¿Por qué comenzó a hundirse? Si le dijo, si eres tú, Señor, hazme ir hasta ti. Por lo tanto, esta enseñanza del Evangelio nos muestra a nosotros como humanos lo que el miedo, la poca fe y el tipo de confianza que le tenemos al Señor puede hacer que dudemos en medio de las tormentas. Que cuando llegan nuestros tiempos duros, abandonamos la barca del Señor y a veces navegamos por otras aguas. Las aguas de la duda, de la indiferencia, de que me dejo ganar por el dolor, la envidia, la rabia y esas cosas le hacen peso a nuestra barca y por supuesto comenzamos a sentir que se hunde. Mientras que si nos dispusiéramos siempre que el Señor nos permita acercarnos a Él como ahora que estamos acá en el encuentro de su palabra y de su persona, pudiéramos entonces soportar mejor las olas y las tormentas, las pruebas y las crisis. Nos dice mucho este Evangelio que nuestra confianza ha de estar siempre puesta en el Señor. En su palabra. Porque Él nos ha dicho a nosotros que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un ejercicio de confianza. Es un ejercicio de abandonarnos realmente en los brazos del Señor. somos invitados por Él a abandonar nuestros prejuicios, a eliminar nuestros temores en todas las dimensiones que tenemos como personas. Y Jesús nos dice a nosotros también no teman, soy yo. Porque cada uno de nosotros puede estar atravesando el día de hoy una dificultad, una tormenta, una crisis, una crítica dura de esas que a veces nos hunde, la lejanía de un ser querido, la muerte de un ser querido no entendida ni integrada a nuestra historia, el dolor por una enfermedad, por una situación dura y a veces hasta la economía nos roba un poquito la paz. Y esa paz que necesitamos sólo nos la puede dar Jesús de Nazaret. Ese que como a Pedro nos dice hoy que no temamos y que vayamos siempre hacia Él. El Señor nos prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso somos nosotros quienes debemos romper siempre esas barreras, esos límites que nos ponemos como humanos por nuestros propios criterios y abandonamos los caminos del Señor. Ya decía San Agustín que prefiere un atleta, Dios prefiere un atleta fuera del camino o digamos cojo pero en el camino que un atleta ágil y fuera de Él. Tiene mucho que decirnos, los santos nos enseñan muchas cosas. Yo siempre me aplico esto a mí mismo y digo al Señor Señor para ser tu sacerdote aunque esté cojeando en este momento enséñame cómo puedo volver a tu camino y lo sugiero siempre como un ejercicio confiar en que el Señor siempre estará con nosotros. Por lo tanto no nos cansemos de pedir al Señor que se monte en nuestras barcas es decir en nuestras vidas y que navegue por las aguas de la historia junto a nosotros nuestra historia personal también es historia de salvación porque en ella actúa día a día la gracia del Señor. Pidámosle hermanos al Señor que no nos abandone que se quede siempre junto a nosotros para que un día nos encontremos en el cielo y alabemos y bendigamos al Señor con Santa María con todos los ángeles con Santo Domingo y bendigamos al Señor por la eternidad. Amén. Amén. Presentemos juntos al Señor nuestras intenciones pidamos por la Iglesia por el Papa Francisco por Monseñor Mario Monseñor Alberto y todos los obispos para que fieles a la verdad se mantengan unidos en el testimonio de la caridad roguemos al Señor por cada uno de nosotros para que la barca de nuestra vida esté dispuesta siempre a navegar con el mejor de los capitanes el Señor Jesús para que nuestra confianza sea grande y nuestro corazón se deje transformar por su amor roguemos al Señor por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía para que el Señor les conceda todo eso que buscan según su voluntad roguemos al Señor te lo pedimos te lo pedimos vamos a pedir vamos a pedir también por aquellos que tienen en sus manos la formación de la vida religiosa de los futuros religiosos de los sacerdotes las hermanas religiosas también para que su corazón sea dócil como el de la Virgen y se abra siempre al actuar del Espíritu roguemos al Señor te lo pedimos el Señor vamos a pedir por quienes gobiernan los destinos de la tierra de los pueblos para que su corazón sea dócil al Espíritu y se reconozcan siempre servidores de manera muy especial de aquellos que más lo necesitan roguemos al Señor te lo pedimos el Señor y por cada uno de nosotros de nuestras familias y de las intenciones con las que estamos participando en esta Eucaristía roguemos al Señor te lo pedimos el Señor escucha Padre de Misericordia las intenciones que te presentamos y aquellas que quedan en lo íntimo de nuestro corazón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión oren hermanos oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta acepta Señor el sacrificio que vamos a ofrecerte y por intercesión de Santo Domingo concede nos dar a conocer nuestra fe con nuestra conducta diaria por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor está con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia con formas nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo 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 Es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria bendito es el que viene en el nombre en el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y desde aquella noche gloriosa este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Stephen Raúl Néstor Maximiano Zayda Walter Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregorio Luis Milton Alirio Adela y Miguel y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros así como María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles Santo Domingo Guzmán y cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Agradecidos con el Señor por el don del amor de la fe y de la caridad que regalan nuestros corazones como una familia con Jesús con él y como él nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor vive y presente en cuerpo y sangre alma y divinidad en medio de nosotros está con todos ustedes como hermanos compartamos un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos 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 la paz danos 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 la paz amigos aquí está jesucristo jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que nos recuerda en su palabra que podemos ir siempre hasta él dichosos nosotros los invitados a la mesa del señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme perdón de flecha te suscribas no me la te suscribas no 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 Gracias por ver el video. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria. Aumente, Señor, en nosotros el amor por tu iglesia, a cuyo servicio consagró su vida y su predicación santo domingo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, antes de darle la bendición, quisiera agradecer, pues, al Padre Yepes y a todo el equipo de Radio Natividad por permitirme vivir esta Eucaristía. Un poquito enredado yo, que no estoy adaptado a estas cosas, pero estoy agradecido con el Señor. Llevo también presentes sus intenciones conmigo y desde hoy me comprometo, pues, a seguir orando por esta obra para que muchos corazones, a través de todo este arduo trabajo y de su sacrificio, sigan escuchando y recibiendo la Palabra de Dios a través de las ondas hercianas de Radio Natividad. Amén. Gracias, Padre Dios te guarde. El Señor está con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría de los hijos de Dios, la misa terminó, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.